¿Qué es el gabinete de Andrés Manuel López Obrador? Él es el responsable de una empresa denominada Heurística Comunicación que se ha especializado en esto del marketing político con muy buenos resultados y hoy es considerado como uno de los hombres claves en lo que fue la comunicación llevada a cabo en la campaña de quien será el próximo presidente de la república. Otra persona que vale la pena tomar en consideración es la diputada federal Candelaria Ochoa. Ella trabajó durante mucho tiempo en la bancada de Movimiento Ciudadano. Ya renunció a MC y ahora se presenta como diputada independiente. Algunos organismos particularmente ligados con la causa feminista la ven como una opción viable para encabezar el Instituto Nacional de las Mujeres, el INMUJERES. Y luego otra persona que destaca por su presencia y por su polémica en la relación con el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, es el doctor Carlos Lomelí, a quien se le anota casi como seguro superdelegado del gobierno federal para lo que corresponde al estado de Jalisco. Otra persona que de alguna forma ha tenido presencia en el estado de Jalisco es Jesús Ramírez Cuevas, a quien se le está observando como posible vocero del próximo presidente Andrés Manuel López Obrador. No de comunicación social, sino vocero del presidente. Le sugiero que usted no deje de observar a estas personas que ahora estamos citando. No de comunicación social, sino vocero del presidente.